Hoy, el 19 de mayo, en Moscú, un día después del natalicio, del 128 aniversario del natalicio del general Augusto Calderón Sandino, líder indiscutible de la revolución sandinista en Nicaragua, dado la casualidad que un día después he venido a ver el monumento al soldado desconocido aquí en Moscú, a orillas de los muros del Kremlin. Viene mucha gente a presentar respetos por todos aquellos que murieron en la Gran Guerra Patria, como le llaman los rusos y en aquel momento la Unión Soviética. Hay un parque, como lo pueden ver, bien acondicionado para caminar, para venir a hacer ejercicios. Está abierto al público y a los turistas. La llama nunca se apaga y es parte de la tradición de venir a presentar respetos por aquellos que dieron su vida por un mundo mejor. Aquí siguen, como les dije, las torres del Kremlin y desde Nicaragua. Estamos visitando y mostrando respeto por quienes murieron en la Gran Guerra Patria en Rusia. En el lado occidental se le conoce como la Segunda Guerra Mundial. En Rusia le llaman la Gran Guerra Patria porque fue básicamente su ejército, detuvo al ejército nazi que había intentado, o que venía con el interés de invadir a la Unión Soviética. Ahí está escrito en ruso, supongo, Gran Guerra Patria porque yo no entiendo. En 1941-1945 también hay un letrero acá, que está escrito en ruso también, que yo no... Bueno, como les decía en otros videos, no hay traducciones muchas hacia otros idiomas, lo que es ruso, en ruso. Aquí podemos ver, supongo que hay toda una información sobre... Sobre la información sobre el monumento al soldado desconocido. Nos vemos. Nos vemos. ... ...